Listo, finalmente aquí nosotros ya terminamos de hacer la cantidad de dobleces necesarios Tienes que dejar una parte del otro lado para poder finalmente aquí hacer la conclusión de nuestros nudos Este nudo que vas a ver a continuación es mucho más complicado Pero presta atención, lo vamos a repetir dos veces para que lo puedas ver Cómo se hace, es un nudo bastante complejo pero mira lo vamos a hacer bien despacio Lo vamos a hacer dos veces para que tú lo puedas ver cómo se hace y lo puedas repetir en tu llavero Entonces presta atención, mira que lo vamos a hacer bien despacio para que efectivamente lo puedas repetir Y puedas obtener este nudo que es ya más complejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez más Presta atención al video nuevamente Vamos a repetir este último nudo que es bastante complejo Entonces presta atención nuevamente si no lo pudiste hacer la primera vez Lo vamos a repetir nuevamente más despacio para que finalmente tú lo puedas hacer también ¡Suscríbete al canal! 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 Para que finalmente podamos unir los nudos y así ya comenzará a terminar nuestro llave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de unir los nudos vamos a tomar las cuerdas y las vamos a llevar hasta el otro extremo para verificar cuál de las dos es más corta Teniendo esto presente vamos a tomar las tijeras vamos a cortar y luego con el encendedor vamos a quemar la punta para evitar que el nudo se suelte Finalmente vamos a tomar nuestra argolla para llaves y dentro de esta vamos a introducir la cuerda que nos queda En la parte de continuación del video presta atención vamos a hacer un nudo bastante sencillo pero igualmente lo vamos a hacer despacio para que tú lo puedas hacer ya con esta parte luego de hacer este nudo y unir nuestra argolla ya prácticamente estaríamos terminando nuestro llavero entonces presta atención realiza el mismo paso para que ya finalmente terminemos de hacer nuestro llavero ¡Gracias! 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 Listo! ¡Listo! Aquí finalmente ya terminamos nuestro llavero en la punta lo que hicimos fue que con las tijeras cortamos y luego con el encendedor quemamos para poder hacer un terminado más fino aquí también tenemos otro llavero que hicimos con otra clase de nudos entonces si tú terminaste tu llavero ya prácticamente vas a obtener algo similar o inclusive mejor de lo que estás viendo acá en el video si te llamó la atención el último llavero que viste, el llavero café aquí en esta parte con esta esfera amarilla y esta cuerda te vamos a enseñar a hacer los nudos que no hicimos o que no mostramos en el llavero café entonces los vamos a mostrar aquí en esta última parte del vídeo por si te llama la atención los puedes hacer en tu llavero es un nudo bastante más sencillo pero queda un poco mejor terminado entonces presta atención a esta parte para que pronto lo puedas hacer y lo hagas con un llavero en tu casa y pues hagas el llavero que acá obtuvimos finalmente ¡Gracias! 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 Espero te haya gustado el tutorial Que tengas muchos éxitos haciendo tu llavero Nos veremos entonces en un próximo video Suscríbete, dale like, comenta Me ayudaría mucho que lo agregues a favoritos Y espero que tengas muchos éxitos con tu llavero Nos veremos próximamente Muchos éxitos, chao Para la segunda figura vamos a utilizar Un vaso plástico desechable Preferiblemente de colores y de papel Adicional a esto tijeras Un bisco